Como dice Recordando tu querer Y pensando yo la verdad Mira que yo tengo fe Ahora se ha querido su pareja, jóvenes, homenaje a la soldada para danzar a esa perro Como dice Echele mi panta Dice Recordando tu querer Y pensando yo lloraba Mira que yo tengo fe Que tu nunca me olvidabas Andale Mira que yo tengo fe Que tu nunca me olvidabas Que tu nunca me olvidabas Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas La cosa que me decías Sabiendo que me engañabas ¿Qué dice? 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 ¿Y ahora me toca llorar? ¿Tanta noche se ha querido? ¿Y ahora me toca llorar? Y un rancho de las mujeres No tiene el corazón Pero mala mujer No tiene el corazón No tiene el corazón Mala mujer Mátala, matala, matala No tiene el corazón Para la mujer No matala, matala, matala No tiene el corazón Mala mujer Ahí te viene el ritmo Ahí te viene el ritmo atrás Y la verdad es que No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.